Los desafíos para el remo penquista no paran. El sudamericano de Perú se avecina y Matías Carrillo clasificó para representar a Chile. La clasificación fue de mil metros en la cual participaron todos los de Chile, entre caete y juveniles. Y el que ganaba era el que iba a Perú a competir, iba uno solo. Y en ese caso gané. A pesar de su brillante clasificación, el remero es cauto a la hora de analizar la competencia. En realidad no te podría decir un objetivo claro porque no conozco el nivel de los demás. Como te decía, es primera vez que compito internacionalmente. Entonces, mira, mi meta es dar el máximo nomás y tratar obviamente de quedar primero. Esa es la meta que todos quieren. Pero aún así pretendo dar el máximo. Pupino del Club San Pedro, esta será su primera experiencia internacional arriba de un bote. Una experiencia espectacular. Como que me costó creérmela en un principio. Y bueno, yo voy a dar más que nada lo que más pueda. Esa es mi meta. Los resultados de Matías han sido sorprendentes. Este estudiante escolar empezó a remar hace solo dos años y medio gracias a un amigo. Y bueno, en un comienzo partió solamente con un hobby. Tratando como de hacer deporte, por hacer otro tipo de cosas. Y a lo largo del tiempo me di cuenta que en realidad esto era lo que quería hacer y me encantaba. Entonces, de a poco fui cada vez entrenando más seguido. Hasta que llego ahora que entreno todos los días y sin notado. Claramente ya no es un hobby. Incluso Carrillo piensa en grande. Mis predicciones son altísimas. O sea, yo pretendo poder ir a los mundiales. Si es que pudiese ser llegar a una Olimpiada. O sea, lo más alto que se pueda. Esas son mis pretensiones. Pero hay algo que Matías debe compatibilizar con el remo. Los estudios. No es fácil. No es fácil. Te puedo decir que todos me preguntan lo mismo. Pero no es imposible tampoco. Porque tú entrenas ahí dos o tres horas al día y después uno estudia. O sea, yo salgo al colegio, entreno y de ahí vuelvo a mi casa a estudiar. Y de ahí duermo. O sea, podríamos decir que esa es mi vida. Los estudios y el remo no son lo único que apasiona a Matías. Los viajes también le llaman la atención. Algo que no le gusta a sus entrenadores. Bueno, problema de asistencia. De que hay siempre un viaje que deja de lado el remo por viajar. Que deja de lado el remo por estudiar. Que nosotros no estamos en desacuerdo. Pero sí que tiempo hay para todo. Esa es nuestra política. Tiempo hay para todo. Así, Matías se sigue preparando para el sudamericano de Perú. Competencia que se realizará en septiembre.